Hola a todos los billetes, bien, después de un montón de tiempo he logrado sacar hueco para hacer el siguiente vídeo para quien no lo sepa estoy estudiando ahora mismo un máster a la vez que estoy trabajando entonces no tengo mucho tiempo para el canal, de todas más ya sabéis que el canal es para ocio bien, ¿qué os traigo hoy? he seguido metiéndole mano a la recreativa, a la Naomi Universal y esta vez el proyecto ha sido algo más ambicioso bien, la Naomi está preparada para tener su sistema original, su placa base Naomi por lo que todo el conexionado de vídeo, de audio y de las palancas de mando está listo para su base Naomi ¿qué es lo que pasa? que la recreativa es muy buena para jugar a otros sistemas entonces, lo que me he parado a hacer es a preparar el sistema o sea, todo el entramado de la recreativa para recibir otro sistema entonces, de camino que he hecho esta universalización, que no está completa del todo la he hecho para adaptar un sistema en concreto entonces, el sistema que he ido a adaptar primero de todas es el de la Dreamcast la Dreamcast, bueno, no tengo ahora mismo la consola en mano así que no te la puedo enseñar, no la puedo enseñar pero bueno, ya sabéis cuál es he preparado la Naomi, en este caso, para que reciba la conexión de la Dreamcast esto se traduce en que el vídeo, el audio y, digamos, los botones de la Dreamcast van a estar mapeados todos al mueble arcade que esto va a servir también para dejarlo listo para otros sistemas pero, hace falta algo importante bien, para empezar el proyecto de la Dreamcast no hubo muchos más problemas por el tema del audio y del vídeo puesto que la Dreamcast tiene un cable específico con el que se puede sacar conexión de vídeo VGA y puesto que la conexión máxima de vídeo que saca la Dreamcast es la conexión de 640x480 no hubo mucho problema porque esa es la resolución que recibe la recreativa entonces, sencillamente, era pillarse el cable oficial, que ahora lo voy a poner en las imágenes que sencillamente saca VGA directo a la recreativa y también saca audio porque tiene sus dos conectores RCA, blanco y rojo bien, problema, hay que mapear los mandos la recreativa es por dentro, abajo de toda la base y un habitáculo donde se guardan, digamos, los sistemas que se le conectan en este caso la base Naomi pero se puede interiorizar todo en este caso como para que se quede la Dreamcast dentro ¿cuál es el problema? que el cuadro de mando está arriba entonces, hay que mapear y hay que reacondicionar todo lo de dentro para que todo pueda estar en un mismo conjunto bien, para el tema de mapear los controles de la Dreamcast necesitamos un mando de donante en este caso, no hay problema porque este que estoy poniendo muestra ya está hecho porque cogí un mando que tenía trilladísimo, de carcasa, de todo y ese ha sido el mando de donante ¿qué es lo que hay que hacer? el mando oficial de la Dreamcast, que es este este es uno de los que tengo prueba, comprar un Cash Converter, que es baratito me salió sencillamente hay que desarmarlo hay que sacarle la placa de conexionador y lo que hay que hacer es sacarle los contactos para, digamos, automatizar o universalizar el sistema de conexión de lenguetas que tengo yo hecho en la recreativa de la manera más fácil y más cómoda posible para que no se altere ni siquiera la estética de la recreativa todo se queda interiorizado, ¿vale? esto también ayudará que cuando quiera conectar yo a otro sistema en el futuro ya dejaré el cableado hecho para el habitáculo de la recreativa para recibir otros mandos delante puesto que el audio y el vídeo no hay más problema porque lo único que hay que hacer es convertir la señal de vídeo VGA y el audio izquierdo y derecho y se acabó pero el mando siempre necesitaría un donante pero de la manera que he hecho el sistema se ha quedado súper automatizado así que lo vamos a ver, ¿vale? aquí podemos ver la placa del mando de la Dreamcast el que he usado para este experimento que ya está desnuda, por así decirlo y con todos los contactos sacados a cabezas hembra en este caso para que coincidan con el formato de conexión de cables que tengo yo hecho con el tema del USB 0D Lite que es el cacharrito para mapear controles a PC de tal manera que sencillamente es sacar fase y neutro de cada botón eso incluye también la cruceta y el analógico puesto que hay juegos que usan los dos pero en el caso de que usan los dos uno lo usarán como auxiliar así que esto ahora veréis por qué lo remarco de manera profesional ya se queda el primer mando conectado al mando de Dreamcast todo esto que se ve este entramado se va a quedar ahí abajo cuando le hagas el cable que va a... en principio tengo planeado no sé si meterlo por este lado o por este y que baje por todo el mueble de la Naomi hasta el habitáculo de abajo entonces de esa manera el mando se va a quedar abajo que es donde hay más espacio y aquí el mando lo vamos a dejar libre y más bonito y más presentable y ahora mismo como veis pues ya tengo el sol calibre puesto está sin sonido veis y ahora mismo pues funcionan perfectamente los botones están todos mapeados y por lo demás pues eso una buena obra bien, de cara a conectar la Dreamcast o cualquier de consola a la recreativa tenemos un problema ¿cómo comunicamos el cuadro de mandos con el habitáculo donde va a estar la recreativa? que a su vez donde va a estar la recreativa está en los puertos de audio y en este caso de vídeo bien, para deciros la recreativa, la Naomi tienen por estas columnas de aquí esta y la que viene de suya van todos los cables de comunicación de habitáculos que se distribuyen en monitor cuadro de mandos y base esas son las comunicaciones que tiene la recreativa entonces lo que tengo que hacer es el cable que tengo aquí del mando a ver si me sale aquí donde tengo el mando yo ahora mismo no puedo cerrar el cuadro de mandos porque está el mando aquí entonces ¿qué tengo que hacer? que los cables que harían conexión con el cuadro de mandos tengan que estar en el habitáculo ¿cómo voy a hacer eso? con este cable que he comprado que es un cable de 6 metros que lo voy a dividir en 2 3 metros cada uno es un cable de teléfono de 12 hilos eso se traduce en que dentro tiene otros 12 cablecitos para hacer contacto es rígido quiere decir que el cobre viene trenzado no es un único hilo de cobre que eso haría que el cable estuviera tieso entonces no sería moldeable aparte se parte enseguida con mucho uso y no es tan bueno para soldar entonces con esto lo que voy a hacer son dos cables que van a ir por dentro de las columnas de la recreativa y eso me permite que los contactos que voy a poner para los mandos estén abajo esto se traduce en que la recreativa podría estar podría tener todas las cosas en el tráculo de abajo incluso los mandos donantes que yo les fabrique conectarlos para que llegue la conexión de cuadro de mando aquí entonces todo estaría cerrado y no tendríamos ningún tipo de problema así que vamos a intentar hacerlo bien para que hagáis una idea aquí está el cable del puerto de mando 1 que va a estar abajo y aquí está el cable del segundo mando no lo he pelado todavía vas a ver cuáles son mirad va por aquí por el monitor que por cierto se le he quitado la carcasa va por este huequecito luego va por aquí atrás todo este carril abajo veis este agujerito esto es lo que comunica con el habitáculo de la recreativa y aquí vemos los dos cables que no se verá por la mano porque está oscuro están aquí y salen por adelante pues lo que voy a hacer voy a cortar este cobre que me sobra porque de hecho cuanto menos carril tengamos mejor y ya se quedaría la recreativa completamente cerrada y con las videoconsolas dentro vamos a ver cómo quedaría otra de las cosas que necesita la recreativa de cara con estas videoconsolas dentro y dejarlo todo interior es que no tengo ningún enchufe entonces vamos a hacer un pequeño cableado dentro por donde tiene la conexión directa del cable de alimentación y le vamos a poner dos enchufes interiores entonces vamos a hacerle la ñapa bueno ya tenemos la Naomi por dentro que le he sacado dos enchufes sacando toma de tierra fase y neutro electrónica básica de casa electricidad básica y ya tenemos ahí las drincas conectadas veis que está aquí la drinca la está enchufada voy a encender la recreativa vale veis se enciende la Naomi y vemos que efectivamente aquí hay vídeo estamos viendo las drincas que ya está enchufada en su enchufe interno ya podemos interiorizar cualquier consola ya estoy mapeando los controles de la recreativa para que vayan por dentro aquí está la drinca metida aquí está el mando pero en principio tiene que ir ahí dentro y ahora mismo las direcciones están mapeadas por el interior para que esté arriba abajo derecha arriba otra vez izquierda ya están mapeadas vamos a seguir con los demás botones y bueno ya tenemos aquí la drinca interiorizada vale vamos a abrir la bandeja para que la veáis aquí dentro ya están los cables del cable blanco del jugador 1 del jugador 2 todavía no lo he hecho vamos pero es lo mismo la misma estética la misma temática ya están todos mapeados están todos con sus etiquetas para no perderme yo y saber que botón es lo cerramos el cuadro de mandos bien y ahora aquí abajo tenemos todo el habitáculo de la recreativa por cierto voy a ponerle el flash bien ahí aquí está todo el habitáculo de la recreativa aquí está la drincast con el mando delante y todos los cables de mando que van bajan desde el cuadro de mando hacia abajo el habitáculo y esto se traduce en que yo ahora cojo la puertecita y cierro y se acabó tendría que cerrar esa tapa de ahí pero ya tendría la recreativa completamente cerrada y ya está cerrada del todo aquí tengo todos los cables de haber estado trapicheando y ya está una recreativa completamente cerrada que ya puede estar en cualquier videoconsola y vemos aquí que todos los controles funcionan están mapeados y está todo interior no se ve nada ahora ya se traduce en que puedo conectar cualquier videoconsola bien después de hacer el mod ya intenté dejarlo todo más ordenado por dentro y ya veis en el cuadro de mandos que os he enseñado antes en el fragmento del vídeo con respecto a esta foto que ya están mando 1 y mando 2 lo que cambia la cosa madre mía cuánto orden una cosita que se tiene que hacer para alternar entre el analógico y la cruceta es fabricar un adaptadorcito para poder cambiarlo en este caso a placer dependiendo del juego porque por ejemplo en el caso del Sony Adventure 2 para movernos necesitamos el analógico y en otro juego usan la cruceta entonces también tenemos que guardar la espalda por aquellos que usen analógico para moverse y cruceta auxiliar para otras cosas como en el caso del Soul River ahora os lo voy a ilustrar bien ¿qué es lo que pasa aquí? tenemos el mando donante que ya tiene el cable recortado esto ya os lo he enseñado en los fragmentos no tiene nada especial pero este adaptadorcito que me he fabricado yo que es tan simple como esto lo único que para lo único que sirve es para coger vale yo tengo aquí en el mando donante unas direcciones vale arriba o izquierda o derecha este conjunto de aquí son unas direcciones que no sé si son las de la cruceta o el analógico no me acuerdo estas son unas y estas son otras que lo que pasa que yo a placer cogeré y digo vale pues ahora me apetece a mi que me dé el venazo pues mira voy a conectar ahora mismo todas estas direcciones porque a mi me apetece las conecto en un momento vale se quedan conectadas no las voy a conectar todas ahora mismo y lo único que tengo que hacer en el cable que yo he preparado interiorizado sencillamente conectarlo a esta cabeza de esta manera podemos coger a placer que queremos mapear si el analógico o la cruceta es tope guapo esto se me ocurrió en un flash uuuh madre mía flipando en un flash carwoman una por nan ah 1 2 2 3 4 6 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!